Hay nuevos profetas en el rock'n'roll Quieren hacerme sentir nostálgico Los canales por cable, la televisión Grandes multinacionales del underground Comienza un siglo, todo continúa en su sitio Maquillaje, barato, cuanta modernidad Pornografía, el nuevo culto pagano La cultura del ocio, todo es un negocio Ya nadie quiere oír de protestas Coge mi mano y canta el amor ¡No! Es este mundo que no se habían prometido No lo creo, no lo siento y no lo quiero Déjame un poco, tan solo, pensar por mí mismo Déjame un poco, tan solo, tan solo pensar Ya nadie quiere oír de protestas Ya nadie quiere escuchar Ya nadie quiere oír de protestas Coge mi mano y canta el amor ¡No! 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 ¡No!